¿Cómo es? Ah, ya. Hola amigos, bienvenidos a un podcast sin límite. Comenzamos. Amigos, en esta ocasión tengo un invitado que realmente no conocía y curiosamente vivimos en la misma colonia y nos dedicamos prácticamente a lo mismo. Mi compa Alan, allá es el cuadrangular99. Así es. Hola, mucho gusto. Buenos días. Yo soy Alan López, alias el cuadrangular99. Pues sí, básicamente hacemos lo mismo. Yo hago también contenido para diversas redes sociales. TikTok, Facebook, Instagram y YouTube también. Ok, ¿cuántas sanciones? Tengo recién cumplidos hace el 6 de julio, 24 años. ¿24 años? Día, ayer vi una, una historia, bueno no, una publicación que subiste hace, bueno hace dos días y dije, ah cabrón, entonces ayer fue su convivión, pero no, entonces. No, hace rato, hace rato, hace rato. Pero ajá, pues me, hazte cuenta que me sigo festejando. Ah, güey, güey. ¿Cómo debe ser? Una y otra, 24 años hermano. ¿Naciste aquí en El Mosillo? Aquí en El Mosillo, güey. Ok. ¿Y toda tu vida has vivido aquí en Colina? Sí, toda mi vida, si acaso un, pues un semestre me fui allá a vivir a Monterrey. Ok. Ay, ay, la neta sí. ¿Te gustó Monterrey? Me gustó Monterrey, me encanta la neta. La ciudad de los cerros, otro, otro pedo la neta. No los colomes tanto, güey, porque vos se cae sin, güey. Pues, no, no, y me tocó la vez que no hubo agua, así. Ah, ok. En la temporada esa que no había agua. Sí, man. No, ni en los restaurantes, apenas, o sea, como yo iba en el TEC de Monterrey, ahí nomás, ahí nomás iba, porque tiene mucho poder, pues esa escuela. Ahí nomás en ese lugar, ahí me bañaba, ahí, pues cagaba, meaba, así, pues. A gusto. A gusto. Sin ningún pedo. A gusto privilegiado, literal, era. Bueno. Pues, bueno, con muchos pedos, ¿no? Pero, pero todo bien. Sí, sí, pero todo bien. Salíamos al 100. Ay, bueno. Hermano, y, 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 ¿cómo, cómo fue tu infancia? Bueno, me dices, estudiaste en el TEC de Monterrey, antes, ¿en qué escuelas estudiaste en la primaria? En la, en la primaria, pues, tuve una pública, en la primaria, en la Plutarco Elías Calles. Ok. Ahí, ahí, terminé los seis años, en la, en la secundaria, en la, en el colegio La Rea. Ah, ok. Aquí por el bulevar. Sí, sí, sí. Y la prepa hice un año en la Unilider, y dos, los últimos dos años de prepa, en la prepa La Rea. O sea, igual La Unilider y La Rea son, son la misma. Acá, amigo, no sabía que La Rea ya tenía prepa. Ajá. Allá está para la Victoria. Ok. Para la salida, allá para la carretera. Óyale, no, 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 no la ubico. Ok. Y, y sales de ahí, y entras a la universidad. Sí, al, 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 al TEC de Montevideo. Sí, bueno. Antes, primero empecé estudiando negocios internacionales, y, pues, como, no sé, no, no, no me llamó tanto la atención. Estuve un semestre, y ya luego me cambié a mercadotecnia y comunicación. Ok. Las dos carreras. Las dos carreras. O sea, ¿van juntas, o estudiaste una y va a vuelta? Pues aquí, aquí en este campus, sí son las dos carreras juntas. Ok. Porque cuando me fui allá, o sea, como estuve un semestre allá en Monterrey, ahí sí es, sí es una materia, o sea, sí es una carrera. O sea, o es mercadotecnia o comunicación. Ok. Pero, pues, aquí el campus. Qué raro que siendo el mismo, el mismo, ahora sí que la misma escuela es un diferente campus. Sí, es por, es más que nada por el campus. Ok. O sea, el de aquí, pues, no, no lo quiero demeritar, pero sí es de los más pedorros, por así decir. Pero igual está chido. Igual está cuidado, ya a mí me tocó visitarlo cuando, cuando recién iba a entrar a la parfa de esas visitas que te hacen acá a escolares. Y está, está bien, o sea, está. Está muy bien la casa. Pues, obviamente, ¿no? Es el técnico en Monterrey. Oye, pero, entonces, eh, allá estuviste, ¿qué? Un semestre de los últimos, de los primeros. De los últimos. Estuve cuando, ya ves que hacen concentración. Concentraciones o, ajá, pues, un semestre, ¿cómo le llaman en la unición? Bueno, X. Pero, ajá, hice una concentración allá de publicidad y ahí conocí raza. Ahí también me conocieron. Otro pedo, ¿eh? Otro pedo. ¿Ya hacía el contenido? Ya hacía. Ya era, ajá, pues, ya era. Pero lo dejé hacer, lo dejé, lo dejé, lo dejé, lo dejé muy, ¿cómo se dice? Muy abandonado el TikTok. Ajá. Porque, pues, allá, vivir de foráneo, hacerte tu comida, lavarte la ropa, lavar los trastes, mantener limpio el depa, las tareas, y luego, pues, también trabajo ahorita de asesor inmobiliario. O sea, todo eso ni me daba tiempo, la neta, de hacer un video. ¿Cómo le llaman a los depas cristianos de la misma escuela? Pues, no, no me quedaba, no, yo vivía a 20 minutos caminando, pues, por ejemplo, ponle. ¿Y tú entrabas aparte, todo totalmente aparte? Sí, compartía, era, era un depa de tres, de tres cuartos. Compartíamos el baño, o sea, compartíamos el mismo edificio, por así decirlo. Sí, sí, sí. Pero no, no, o sea, depa mío solo con un baño, no, no, no era. Pero, pues, está bien, no me quejo, la habitación sí era muy amplia. ¿Cuánto año fue, 2021? El año pasado fue, de enero a junio. Ok. De febrero a junio, más bien. Ok, ok. Entonces, pero, ¿tú iniciaste en TikTok o iniciaste en alguna otra plataforma? No, en TikTok, en TikTok yo siempre me, pues, desde Morro, pues, viendo mis referencias, siempre fue Grever, tu Morro, y su crew, todo el crew, Luisito Rey, Fede Lobo, Cristian. Lástima que ahorita no andan en pedo en mis canales, pero. Sí, cada quien ahorita no andan en su pedo, pero, pues, está bien, o sea, yo sigo, yo. Oh, y están, están, están ahí, güey. Ah, sí, también. Sí, no, sí, pues, pues, ya ves, ya ves, o sea, de repente se ondean, pues. Ahorita nos agajamos a puta, el crew y yo, no. Sí, al rato, primero amigos y luego, a ver, a ver, a vergasos, ¿no? Sí, así era, así era, eran mis referencias, ellos dos, empecé en TikTok primero, en la, en la pandemia, literal, en la mera pandemia, como no, como no podía salir, como no podíamos salir y, y, pues, dije yo, pues, como era una nueva plataforma, que no, o sea, que nadie te iba a ver, pues. Ayer hablaba con eso, con el Richie, de que fue, era el momento ideal para entrar a ese pelotón. Ándale, así, literal, dije, me animé, me quise animar, porque dije, o sea, pues, bueno, en ese entonces no existía esta frase, bélicos ya somos, bélicos ya somos, y me aventuré y, y sí, o sea, no pegaban, pues, no pegaban, pues, como no tenía nada de seguidores, pero pues yo subía, bueno, subí uno con el Ventures. Ok. Cuando fue al Tech allá, eh, pero fue algo, o sea, le dije yo al Ventures, oye, puedes actuar, ahora sí, de que, como, como ya existía el COVID, pero no estaba aquí en México, eh, le dije, oye, te voy a saludar, así, de, de, de la mano, y, 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 o sea, y ya esté como que, oh, qué asco, o sea, así, le dije eso, y actuó, todo bien acá, y se lo enseñé, y se empezó, o sea, lo etiqueté y se empezó a reír, pues, no, trae un curador, y yo, pues, o sea, y cuando me subió, o sea, me, me postó, ah, me repostió, dije, pues, algo bien, porque muchos le etiquetaron de ahí, pero, pues, típico de la foto, algo así, pues, la típica, yo quise hacer algo diferente, y eso lo subí a TikTok, y tuvo 13 mil, listos. Ok. Y yo le dije, pues, bueno, pues, voy a empezar a hacer TikTok, TikTok, y ya como hasta el décimo video, me pegó uno, y luego fui haciendo algo, y luego ya fui haciendo, haciendo mi propio contenido. Pero si te fijas, o sea, en ese tiempo estábamos en la gloria, güey, por ejemplo, yo también te puedo decir que como al quinto, décimo, sí, en ese lapso, me pegó mi primer video, ahorita veo monos que suben, y suben, y suben, y suben, y suben, y no les pega nada, güey. O sea, está, está más cabrón. Está, pero es que en ese entonces todo el mundo estaba en TikTok, güey, no había otra cosa, güey. No, y ahí era como era otra plataforma aparte, y, pues, si te veía alguien era porque la tenía descargada, o sea, esa aplicación, porque antes, no sé, antes nadie la tenía descargada, pues, nadie. Y por lo mismo mucha gente lo veía mal, ¿no? De que, ay, no, yo jamás voy a descargar eso. Ándale, yo siempre he escuchado eso, siempre he escuchado eso, pero luego, pues, ahorita ya, ya ahorita todos los días descargados, y hasta amigos que antes me decían, no, qué, 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 o sea, qué placa, pues, salía, salía en TikTok, y ahorita ya me piden salir en TikTok. Y es que es como cualquier tren, o sea, si no te subes, te quedaste atrás y valiste madre, y estás desactualizado, güey, ¿no? Y antes se manejaba por tren, si no me acuerdo. Exacto. Así, un sonido, algo así. Y todavía, ¿eh? Todavía ves como que ahora, ahora se usan más como las plantillas de TikTok, ¿no? Ah, sí. O de CapCut. Simón, de CapCut. Ah, sí. Y subes una plantilla de CapCut y te va a pegar, porque es una tendencia, es algo que está, este, es parte del algoritmo, ¿no? Sí. Pero no, o sea, no me... Prefiero hacer contenido, pues, original. Ok, y como, para irme un poquito por ahí, ¿cómo decidiste a callar el contenido que haces? Para empezar, ¿qué contenido haces? Pues de comedia, empecé a decir, como de comedia, porque pues a mí me gusta, a mí siempre me gustó la comedia. Ajá. El We're the Tomorrow, me reía mucho. Sí, marido. Y empecé a hacer comedia. O sea, pues de cualquier cosa, temas de gym, de chistes, lo que sea, pues lo que sea. Y ajá, pues trends también, pero ya los tropicalizaba, pues a mi manera, pues literal como la vieja escuela, así, chiste, o sea, podía ser chiste blanco o el chiste directo o había una pequeña historia de 15 segundos, no más. Sí, sí, sí. Porque pues hasta, a Jurg, hasta ahí, hasta ahí me pegaban los, los, el video, pues los videos, así, o sea, no más de 15 segundos, porque. Sí. Así me limitaba. ¿Hacía shift-trick o era, o era totalmente? No, era, no, 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 no hacía de los doblajes, de esos de, de, pues de Madagascar, que es de repente salida, o de Drake Jurg, no. Era nomás un sonido o una música y al octo había yo. Ok. Así, así empecé a hacer. Y luego ya empecé con una sección de, un mexicano no dice, voy a ir al baño, un mexicano dice, voy a hacer un depósito al bañor, algo así, o sea, empecé, empecé también como, esa, pues esa plantilla, esa. A marcar la diferencia entre, bueno, la diferencia de mexicano, ¿no? Sí, ajá. Que, que muchos me decían, no, si no decimos los mexicanos, por ejemplo, decía, grababa uno de, hice uno de, un mexicano no dice, con permiso, un mexicano dice, ah, 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 ah el problema es eso, que México es tan extenso que... Y yo lo afirmaba por así decir, aunque no todos los mexicanos lo dijeran, eso causaba pues más polémica, por así decir o más comentarios General el flujo de comentarios Ándale, eso, eso pues algo bien, me gusta hablar un putero de eso porque no mucha gente entiende los términos de... Sí, 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 es general flujo de comentarios general, polémica de alguna manera Sí, sí, o sea, eso, eso porque no me decían, no, no todos los mexicanos hacemos eso, somos más más simpáticos o algo así Coméntale, coméntale, tú coméntale Está bueno Es que provocas el que comenten sin generar una pregunta ¿Me entiendes? Sin formular una pregunta Es como de yo lo digo así allá tú si no lo dices así ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Ah, güey, así Y ahorita ya como le estoy variando de contenido ahorita es más de casas o sea, inmobiliarios, departamentos también hago estoy hablando de Sonora de razones por las que no hay que venir aquí a Sonora visitar Sonora las... pues así cosas de Sonora pues los lugares más bonitos de aquí a Sonora miedos que solo los sonorenses tenemos o sea, así, 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 así o cosas que extrañamos los sonorenses cuando vamos fuera un chorro de cosas de Sonora y también me pega que muchos me dicen ah, son los mismos de Mexicali son los mismos de Monterrey pero pues a mí me gusta hablar de Sonora y no sé si te pasó bueno, a mí me pasó y sobre todo actualmente que voy mucho bueno, voy mucho a la ciudad de Monterrey precisamente mucha gente me hace allá, güey y yo digo no, yo quiero que me ubiquen aquí yo quiero hacer contenido local para que me ubiquen aquí como un sonorens porque yo digo soy de... ah, neta, eres de Murcillo yo creo que eras de X o Y, ¿no? entonces, ¿no te pasó eso a ti? sí, de hecho en el más polémico que hice bueno, que más pero fue por sarcástico o sea, razones por las que no hay que venir o sea, visitar Sonora y puse ¿para qué quieres venir? si hay un chingo de playas hay un chorro de playas o sea, ni al caso ni al caso San Carlos ni al caso Vallequino pero o sea, lo decía de una manera sarcástica lo decía de una manera sarcástica pues yo le dije o sea, y me... hasta me amenazaron de peñasco me... me inventaron la madre tanto en Instagram y en TikTok pero macizo cuando vengas acionó y yo pues aquí estoy pues tú tú pues de dónde serás que es de vivir en Ciudad de Oro pura... pura babosada pura babosada la gente que ni al caso o sea, yo decía pues está bien coméntale está bien pues mejor que haya comentarios a que no haya comentarios sí pero sí, o sea sí se lo toman muy personal también aparte es contenido al final de cuentas es contenido ¿cómo te va a afectar tu visión de tu tierra? por un maldito video pero bueno así es la gente literal ¿y haces contenido solamente en TikTok? no, en TikTok en Instagram pues también le estoy metiendo lo he dejado un poquito olvidado Facebook pero también le estoy metiendo en YouTube Shorts también lo estoy metiendo en YouTube Shorts video largo no subes ¿de más de un minuto dices tú? en YouTube casi no casi bueno cuando hablo cuando estoy de las casas sí duro un poquito más del minuto pero más de más del minuto y medio no no me he animado es que creo que sí es un minuto cuando ya no ya no se consigue a short se consigue a video largo ajá nosotros hacemos formato largo y formato el largo es así plano horizontal horizontal para poder ver en televisión a mí me gusta más el vertical porque ya lo grabo o sea literal lo grabo con el ser todo todo a huevo por ejemplo cuando cuando te volviste vi algo ¿cambió algo en ti hue? pues la sí me siento ahorita más más confiado a mí mismo la personalidad pues también ¿eras más como que más reservado acá? sí 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 era el el chistosón por así decir de la clase él le hacía rir a los compañeros así pero no hacía más o sea no no por ejemplo también con las morras también ya en el en el contacto ya pues ya me siento más libre o sea puede ser cualquier pausa y sí pues funciona sí funciona la labia pues la labia más que nada te dio confianza o te dio seguridad mucha confianza mucha confianza mucha seguridad y también pues sube el ego tantito tantito ¿no perdiste el piso así en cierto momento? pues no no o sea no yo sí yo sí he dicho hasta ahorita pues todo bien o sea con mi gente pues todo bien pues la neta no no pienso pues perder o sea ¿pa' qué? pues ¿pa' qué te voy a negar un saludo si me lo pides? o sea ahorita pues ahorita que hay tiempo sí sí todo bien pues nada una foto también me han pedido fotos así en Monterrey también subiendo un cerro me pidieron una foto así también un morrito acá me etiquetas se siente bien cuidado cuando te piden una foto bien me decirlo a mí me ha tocado ahí eventos en Monterrey nunca fuiste a eventos en Monterrey allá se dan muchos de los eventos de foodies de cosas así de festivales con música llamada ahí en Parque Fundival los hacen o también los hacen en el algo así ahí en San Pedro ah en San Pedro algo así algo en el Gardens sí sí y la neta se siente bien cuidado cuando pues ahí está más el tumulto de gente y como que van pues ya saben que pues va a haber personas del medio y se siente cuidado y además hay mucha convivencia ¿cómo se dio el contacto con Ben Shorts por ejemplo? ese fue pues invitado del TEC de Monterrey fue o sea fue y cámara y se me borró se me viene alivianado y ya le dije yo qué rollo pues porque si también he hecho colaboraciones con más gente del medio pues o sea por ejemplo en el parque de aquí del que tenemos cerca se la llevaba el Nata y es que maravísima mi amigo pues el Nata ya me siguen ya me siguen en Instagram y pues a mí siempre me ha gustado también hice un video con el Junior con el Junior H también con Yair con pues con con varios influencers ahorita no se me viene a la mente uno pero sí o sea con varios influencers de aquí a el Yacompas lo ubicas a él también en una estamos haciendo fila para para la vacuna del COVID ya me acuerdo y ahí pues le dije oye pues te voy a grabar qué rollo ojalá sí pero él sí me había hecho el fushi antes para que vea él sí me había hecho el fushi pero pues todo bien o sea en el caso ya cuando me lo topé le dije qué rollo un tiktok sí sí todo bien y ya fácil eso en qué fue en tu en tu tú tú sigues ahorita activo normalmente sí 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 cuántos videos subes diarios por ejemplo diarios pues diarios no subo pero sí por ejemplo la semana unos tres pero en pandemia supongo que sí subías diario ¿verdad? sí 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 porque había había más tiempo no había pues escuela pues lo leve y era necesario sí pues si no lo hacías ya sí no o sea tenías tenías que estar subiendo pues yo sí me esforzaba en hacerlo pues o sea a mí me gustaba siempre hacer como una tipo de historia de 15 segundos en 15 segundos tenías que ser reír así ya se cuenta y hacía o de varias o de varias tomas así de que tres segundos aquí y luego hacía o sea me ponía otra otra camisa una gorra y así como otra persona así a mí siempre me gustó así ese formato así tú 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 tienes que captar la atención de la gente en tres segundos así no más pues ahorita ahorita capto también la atención cuando hago de las casas por ejemplo siempre pongo así se ve una casa de 10 millones de pesos en Hermosillo Sonora y ya o sea ya con el título ya con el título y luego cuando habla de la inteligencia artificial porque no hablo yo ok porque ya sé ahorita bueno le quise intentar cómo sería un video si habla de pura inteligencia artificial sin que salga yo porque pues no hay necesidad que saliera yo no me gusta salir aparte en todos los videos y sí empezó a pegar hice una de aquí en la casa de la Rea ese también o sea la pura inteligencia artificial pero la yo grabando pues obviamente tú eres el de esa casa güey tú eres el que grabó esa casa el de la Rea me sale mucho güey y luego me sale también el de bueno uno ya me hicieron bajarlo bueno uno en la bueno uno en la en una torre ¿no? en pues no es una torre pero es es una casa de aquí en Loreto residencial aquí de igual de 12 millones también fíjate muchas veces escoroleas y ni siquiera ves el nombre de la persona que lo está haciendo sí ¿no? y mi foto de perfil de de tiktok es el Jeff Hardy literal a mí siempre me gustó me gustó ese güey ¿cómo? el Jeff Hardy Jeff Hardy el luchador ya ese es mi foto de perfil pues de de tiktok ojalá ok ok ajá no maquillate acá güey ponte las mangas acá así casi casi ¿y si te gustó la lucha libre entonces? sí no sí si la neta si yo también tenía un rato pensando hacer contenido de la lucha libre de la W pues ok hablando pues noticias cosas así pues las peores caídas ajá ajá pero no sé no sé pero no ahorita con tiktok no 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 mejor ni le meto porque está poniendo muy sensible mi compa tiktok sí no mejor mejor hablar si acaso de una que otra polémica o algo así pero no poniendo fragmentos de de peleas porque no de plano ya estoy pues medio ya llevo varias infracciones pues hace rato también me infraccionaron por por poner a uno unos niños caminando en un puente pues niños pues y se veía el puente que estaba o sea que había si estaba muy muy alto pues ok y pues me infraccionaron a mí me ha tocado yo que hago en vivo me ha tocado que amigos o amigas por chupar una paleta y pensando que es un cigarro o por morder un elote güey y como actos eróticos no es lo que te digo pues o sea no y luego cómo se lo puede hacer de emoción en tiktok no mames no 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 hay contacto directo pues y el soporte el soporte que se jala nosotros bueno yo yo estoy en un programa pero para solamente para streamers para los que nos dedicamos a los en vivos pero también el contacto es como te mando un mensaje hoy y me contestan mañana o se tardan en contestar o no te contestan o te mandan te dan el avión pues ah sí 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 ajá mejor ahorita literal o sea ya ahorita voy a checar más que nada y es más ni decir las palabras de asesinato muerte porque eso y eso es en todas las plataformas ahorita por ejemplo también en youtube también es muy sensible con los títulos a los títulos les tienes que poner numeritos o oye sustituir a palabra por completo y a tratar de hacerlo lo menos agresivo posible sí no por ejemplo yo que si tengo un vocabulario amplio sí sí a veces se me facilita el título o a veces hago algo que se acostumbren a en vez de referirme a por ejemplo yo siempre digo soy incorriente yo en vez de decir sí cincho cincho así así o sea así o sea no más tropicalizarlo literal a mi manera y que la gente se vaya acostumbrando a que cuando diga cincho es sí a huevo así 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 y así lo vas acostumbrando y ya te vas evitando varios problemas así como a huevo en vez de poner porque ya no ni puedes sentir que poner pedo pues un problema o algo así pues algún problema o así pues sabes como hacemos ya 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 tú y yo ya o sea pues ya llevamos como llevamos tiempo ya sabemos qué debemos hacer y qué no tú empezaste en el 2020 o desde el 2019 el 2020 2020 empezando la pandemia antes de marzo entonces porque me mencionaste después de marzo porque yo me acuerdo que empezó este este rollo del 8 de marzo pues ni una menos una semana después o dos semanas después empecé es que el 16 de marzo se declaró pandemia aquí en México ajá o creo que en el mundo ¿no? bueno sí ajá pero fue el día que llegó a México ajá y luego ya se declaró pandemia y luego ya pues que nadie podía salir de su casa ya cuando así que nadie puede salir de su casa ahí empecé a ser yo finales de marzo yo le calculo no me sé el día exacto pero puedo checar Simón me llamó la atención que hace rato que hablábamos de Avengers que me dijiste que no que no existía la pandemia en México pero creo que ya andaba andaba ahí rondando sí ya andaba la pandemia pero no creo que no andaba en México ya fue cuando el raza que estaba de viaje se vino para acá y ya empezaron a contagiar ¿y fue por ocio o fue porque dijiste voy a hacer contenido? pues al principio sí fue como por hobby dije pues no tengo nada que hacer ajá no tengo nada que hacer y se ve interesante me gusta el contenido o sea porque nunca había visto ni había visto Vine yo ok ni el Vine había visto o sea uno que otro pues que te salía Vine estaba curado pero ajá uno que otro Vine que pero que lo veía yo en Facebook no de la plataforma Vine yo nunca descargué Vine no yo tampoco yo tampoco jamás y ya pues empecé ahí a conocer uno que otro creador ya conocía pues a Juan Pazurita y pues así los empecé a ver no se puede mencionar que estuvo en la cárcel ah ese güey L-I-X-A no 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 ahorita ya hay que cuidar su imagen porque ya me han ya me han la otra vez me fundaron hace rato por una crítica que hice de un restaurante ¿de aquí? de aquí ok y porque pues el pues el lugar el lugar o sea literal era este cuarto se cuenta o sea el si había como otras ventanas sí pero o sea el área de comer de la comida donde sentabas era una mesa ahí otra mesa acá otra mesa allá y el pero la mesa del igual o sea los hice los hice giras de cuenta o sea porque a mí no me gustó a mí no me gustó era una tipo cafetería era donde venden comida pues ramen y todo eso ok no quiero decir el título como oriental comida oriental sí o sea venden ramen venden ah cosas de anime ya 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 está muy está muy turbio lo voy a buscar no si quieres se la digo ahorita pero no no me gustó la experiencia porque neta dime a mí si se queda tan ane no se escucha no me gustó y hice una crítica así y lo subí historias porque dije ah pues lo voy a subir y y algo me enfundaron pero en en tiktok me lo mandaron a mí oye ve eso ching entonces ya ahorita neta cuido mi imagen o sea cuido lo que digo cuido lo que digo y lo que comento o sea lo que publico ya porque o sea yo todavía me considero de repente mortal simón si 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 pero pues ya que entiendes tú por funar que ya hagan contenido adicional o que en los comentarios te tupan de hate pues funar ajá tanto comentarios como videos así como hacer contenido de ah este wey dijo fue la misma cosa si y ponen en la pantalla verde atrás y pues la crítica del wey que te quiere funar pues sabes como así a mi me lo hicieron así ok y pues pues al final de cuando es contenido yo conseguí funar hace poco no era hace como dos meses subí un video de de unas pinzas suecas y 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 no no me todo los comentarios de me ay como si tú estuvieras muy completo y que no sé qué o sea te terminaron haciendo pero haciendo o sea si iba un poquito la referencia a mi carnal que que canta que la neta mis aspectos que está bien chingón pero es es comedia pues o sea y siento que bueno no sé a lo mejor es una teoría que tengo yo que que pues si otros se burlan de mí porque no porque tú no te puedes burlar de ti o sea burlarme de de mí o de otras personas o sea y no es como no es como burlas más bien hacer contenido y reírnos juntos sí conocemos el mexicano es se ríe de su de su propio de su propio cállame que mi carnal a lo mejor ni me ubica y esta gente ya anda hablando sin saber que se llevan así tú y tu hermano ah sí son son variados exacto así es la gente cada quien o sea ya cualquier ofensa que me que me lo hacen por ejemplo hace rato bueno hace el 2021 me operé la nariz y y subí un video pues del del pues no del proceso sino del del antes y después y y no 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 o sea también igual casi casi no me fundaron o sea unos me dijeron ah se te ve se te ve se te ve bien se te ve el perfil diferente o sea cambió o sea si hubo la parte buena pero la parte mala te dejaron igual te ves todavía peor pues el doctor ese yo creo que no fue no estudió medicina o sea no 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 te quieres o como no tienes autoestima propio o amor propio porque te mejoraste la la nariz un chorre babosas que dije pues es el que el que se hizo la operación pues soy yo pues a ustedes que o sea ubicas a tabo de tancourt si el del era de barabón el de barabón pero ya no a mi me tocó conocer fue la primera persona que me abrió las puertas de redes sociales pero no sé si te acuerdas si me cortó barba no si 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 y también o sea se lo comieron vivo pero eso está bien feo o sea ni uno lo hubiera hecho verdad si si o sea cada quien todo bien cada quien pero si se veía bien feo pero te digo iba también allá de que ay para que te lo haces te ves peor y que no sé qué o sea si pero el que al final de cuentas se lo hizo pues si si te afecta a ti que feo la gente que feo caso pero como te digo todo bien hay de gente gente que se lo toma muy personal y hay gente que se mete a defender a personas que ni siquiera quieren esa defensa o sea que a la persona le vale madre si si están hablando o no pero esa persona con tal de 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 decir algo ajá pues hablan ni hablan pero hablan sin saber si si oye hermano y que cuáles son tus planes ahorita por ejemplo como andas en números si eres creciendo pues si por ejemplo pues ahorita como tengo misión shadow banning ahí en en tiktok pues ahí no ando subiendo misión en lunes desde cuenta y ahorita y ahorita no ando pues no sé cuánto me voy a esperar en subir un tiktok o bueno voy a subirlos pero o sea voy a saber yo que no van a pegar pues o sea que van a negar como detectas tu asia o como pues por ejemplo yo sé que un video va pegada por ejemplo iba a ser estaba bueno ya había subido el de las colonias peligrosas de Nogales y ya llevaba en menos en 5 horas llevaba 8000 likes o sea muy buenas vistas para un video de creo que 40 o 39 segundos y ya pues me bajaron el video me hicieron que lo borrara me pusieron una infracción y lo volví a subir llegó a como a 50 vistas en 50 minutos o sea dos likes así literal ahí ya dije nada pues o sea es shadow banning si o si y ya pues mejor me espero ahí o sea tengo 222 222 mil no ah no si 222 mil en tiktok en instagram 22 mil en facebook 92 mil pues en youtube como literal acabo de pegar un short de las colonias las colonias más peligrosas de Obregón así literal también llevo menos de 500 suscriptores en youtube pero pues así el chiste es subir contenido a todas las plataformas yo veo por ejemplo no sé bueno por ejemplo a mí me ha pasado o me me ha me ha estado pasando desde hace mucho tiempo que ningún video de tiktok me pega como antes me pegaba si a lo mejor tiene que ver mucho que yo hacía contenido en pandemia a lo mejor tiene mucho que ver que yo dejé hacer contenido mucho tiempo pero de un momento para acá pues video que subo video que puede que alcance las veces pero no tiene la misma interacción o el mismo impacto de la gente y eso yo eso yo lo marcaría como shadow van ahora cuando tú o sea por ejemplo tú dices me lo pusieron el lunes algo así ¿no? y por ejemplo que como lo calas el viernes subes otro video así para ver pues sí o sea voy a subir uno que una parte de un podcast que ya tengo de otro camarada Alexis saludos Alexis de él pues lo voy a subir a ver a ver o sea y voy a poner el título hice un tiktok con Junior Ash así pues para que el mínimo llame la atención y pues a ver o sea dependiendo de las vistas pues igual lo voy a subir o sea voy a subir otro que ahí tengo también el de las colonias de más peligrosas de Nogales pero pues cambiándole editándole lo que no se debe ver y o sea y pues voy a esperar o sea voy a esperar a que se me quita el shadow van y yo voy a empezar a subir porque ya alguna vez también me tocó así me hicieron shadow van y subí un video poquitas vistas pero fue con el pasar del tiempo o sea literal subiendo videos subiendo videos con el pasar del tiempo como a las dos semanas el algoritmo pues te ayuda pues como sabe como sabe que es buen contenido como que como sabe que que llama la atención sí o sí pues ya te ayuda pues yo siempre he dicho que como que tiktok te impulsa y luego te deja así como que tú solo y luego te vuelve a impulsar un poquito más y luego así como que te va midiendo poquito a poco está jugando contigo está jugando contigo porque pues si no se hubiera hecho viral el video no nadie pues literal que a nadie le importa sí pero como vieron que sale eso que salía algo atrás pues o sea algo que no debía salir pues ya pues por eso yo creo que me he echado ah ok hubo algo ahí que no ah no retos peligrosos no me acuerdo que pues eso que te dije del puente ya salieron los niños eso pues yo creo que eso fue lo que no no debió salir ok oye mano y como como ahorita comentabas que hiciste una una colaboración ahí con Junior H sí y con qué otros has tenido así para hacer pero para hacer contenido con ellos pues o sea no es como que armamos así como tú y yo ahorita que estamos haciendo así que no pero así leve cada día ah no sí con Jair fue ahí en el gimnasio ok ahí en el gimnasio Val Fitmax con el Junior H me lo topé en pues había la oportunidad de conocerlo ahí en el estribor pero del estribor se pasaron al Yacarta y yo tenía en ese entonces pues un short y en el Yacarta no te dejan entrar con short así bueno pagué pagué 150 ahí a un cholo le pagué para un un pantalón así literal no feo pues todo feo más está manchado pero pues se lo pagué dije todo bien tráeme uno así y me trajo uno yo pensé que me iba pues que se iba a llevar que se iba a llevar el dinero sin traerme nada y ya pues me trajo uno fierro me lo puse y ya entré ahí en esa ocasión porque yo conozco gente pues yo conozco camaradas del Junior H que son sus managers así o que se la llevan con él los conozco yo ya me invitaron ahí con él y ahí estuve un rato en el Jakarta en el VIP y de ahí nos fuimos a su depa y en el depa pues ahí estuvimos interactuando también le pedí un saludo para mi carnalito y ya pues se hizo se hizo todo bien y ahí sigue viviendo aquí wey el Junior si wey no Jair ah Jair si también aquí y en San Carlos también oye no se ve yo me que vivía en el DF wey no de repente de repente le pregunto acá en el porque hacía un programa y le preguntaba que ando haciendo allá no pues voy y vengo y vengo para grabar el programa literal no más eso y viene accesible también ya está más supongo que la familia es de aquí también si ya está ya está Marrucón pero pues sigue viviendo joven pues esta vez de nuevo pues hermano un gusto un gusto conocerte sobre todo y esperemos que que no sea la última colaboración que hagamos wey no no ahí vamos a hacer colaboración se vienen se vienen cositas a ver que a ver que armamos por ahí no si 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 y fíjate yo no 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 o sea somos de la misma colonia y no yo si te ubicaba no tenía el placer de conocerte es más yo te decía más morro ok de mi edad o o un poquito menor si hermano pero pero pues a Jalsa ya te ubicaba yo pues a a Ricardo también yo lo ubicaba y y no sabe que trabajaban contigo y es que y es bueno conocer literal que los conocidos si no y y de eso hemos estado como te digo trato de de ahorita hacer contenido aquí para de alguna manera establecerme y que la gente me ubique como de aquí ajá el otro día me mandaron mensaje de por instagram de oye te vi en fulanita aparte cuando vuelves al mosillo y yo aquí vivo oye no me he ido no me he ido si o sea entonces pues si ese se hiciste y te digo ojalá ojalá podamos hacer algo algún mensaje que le quieras decir a la gente we nada pues si se quieren dedicar a las redes sociales que no le tengan miedo al que irán para empezar al que irán no le tengan miedo y si pierden amigos por hacer contenido pues ni modo al final de cuentas uno uno se tiene a sí mismo y los amigos los los reales por así decir son los que te van a apoyar los que te van a impulsar y el y el chiste es ser constante pues disciplinado ajá y tener carisma y tener también una personalidad o sea no salirte de de la persona que eres pues porque así como ves así soy siempre pues en todos lados que voy así platico así interactúo así soy de sangre liviana le dicen así pero así o sea así me considero ya me han dicho también otros no te llegue el comentario de ponte así algo de provecho pues esto pues esto es ahorita al final de cuentas esto es todo eso si pues yo te digo bueno a lo mejor es otro amo no pero por ejemplo a mí en los envíos me ponen de ponte a hacer algo de provecho deja de estar aquí yo pues no tuviera donde comentar para empezar yo tengo una duda que me salía de ustedes dos de como ven como cambia la gente con ustedes ya que pegaron o ahorita que conoces a alguien y no sabe que tienes algo real que lo tanto le dicen como que te checan los números hasta toca pues yo creo que es algo parecido a lo que te pasó con guía compas ¿no? sí sí ya que me lo topé de frente pues ya ya o sea como me dirigí personalmente pues sí o sea accedió y yo pues tampoco me baso en los números no me gusta tanto ver los números sino la persona pues el contenido como es a mí me llama la atención eso porque de repente a mí pues no sé algo a la fuerza alguna colaboración a la fuerza que me digan oye pues vamos a grabar así con este vato y es un por ejemplo hace rato me tocó ver a un güey fresoncísimo de aquí de Hermosillo pero fresoncísimo que dice pura voz o sea habla demasiado fresón y yo no a mí no me gustaría con la colaboración con él si dice ah pues x pues pero no no es como que yo me estoy muriendo por hacer una colaboración con él pero igual yo bueno defendiendo un poquito el punto a lo mejor no es no es en base a los números sino es en base al impacto ¿no? de que es yo que pueda aportar una persona a una colaboración y el tener química literal exactamente y el me das y te doy ¿me entiendes? o sea nuestras comunidades interactúan exactamente o sea por ejemplo ahorita tu gente me va a conocer y mi gente te va a conocer así literal es un intercambio o sea y y no es por hacer menos pero si tú ves una persona de 50 seguidores o 100 seguidores pues te fueres a pensar híjole que tanto me pueda llegar a aportar y a lo mejor ni siquiera tienes la experiencia de interacción como para aportar algo positivo ¿me entiendes? en cambio en cambio ya ves una persona pues con un poquito más de a lo mejor no con tantos números pero ves que le deja ganas y que está ahí ahí está ahí ahí está ahí pues dices bueno a lo mejor y puede llegar a ver química puede llegar puede haber algo pues puede haber algo o sea aparte pues algo positivo para qué hacerle pues el feo exactamente porque yo me acuerdo que estuve en ese lado de ese lado así perreándole así perreándole pero pues yo yo empecé solo literal o sea yo empecé solo casi casi nada con colaboraciones eran más colaboraciones o sea con mis amigos literal les decía oye te puedes grabar y ya me lo mandabas por insta o por otro lado y ya lo subía fácil ¿en tu caso no hubo envidias de alguno de alguna familia de algún amigo pues de amigos pues más que nada de amigos o personas de ahí medio o no sé pues era más que nada yo creo que de amigos si me dejaron de de hablar o o dijeron ni al caso del tiktok o sea pues sí o sea bien si eres mi amigo bien si no lo eres si no no y si te caigo mal no estoy para complacerte no estoy para cagarte bien creo que el éxito está para para disfrutar y compartir y y para no para disfrutar se me fue la palabra con esta como para carecer juntos sí compartir y y que de felicidad si viene de tu lado si viene de mío y si te sería carecer juntos mándale así y está y está curado pues hermano muchísimas gracias güey una una plática me gusta ese tipo de creo que soy como el segundo invitado que puedo hablar de de como si de mi trabajo y y me siento más acá ahorita cuando estamos hablando del flujo de comentarios de esto de las normas de ya me explayé huevo si es que mucha gente no entiende mucha gente lo ve como ay si subí un pinche video y ya te grabas el me gusta el like y lo compartí y ya y ya no tiene su 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 investigas para crear tus videos si siempre hago una investigación no me lo saco de de abajo no me lo saco de allá ah huevo pues hermano muchas gracias güey como te puedes seguir la gente güey en que redes sociales en tiktok cuadrangular99 en instagram también cuadrangular99 en facebook pues tengo otro nombre cuadrosperas99 y en y en youtube cuadrangular 100 1999 que es mi año el año que nací 99 1999 en youtube pero en todos los demás güey tengo un sobrino güey que es más grande que tú mamón no mames no pues un gusto güey y muchas gracias por estar por acá güey y a toda la gente les recuerdo que este podcast lo pueden ver en spotify y lo pueden ver en youtube igual dejen su comentario si ubican aquí a mi carnal alan si han visto alguno de sus videos y pues síganlo síganlo en todas las redes sociales y a mí me pueden encontrar como xlabelab en todas todas las redes sociales gracias por ver lo completo el podcast espero que les haya gustado nos vemos en un próximo podcast en un próximo video y recuerden siempre vivir una vida sin limitaciones adiós a hua a hua a hua a hua abca a hua a hua